Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta última emisión de nuestro programa ABCD, Biblioteca en Línea. Mi nombre es Demis Medina y bueno, empezamos esta charla con musiquita de los mundiales, de los mundiales de fútbol, que bueno, nos emociona a todos los amantes e incluso podemos decir que los no amantes también del fútbol por la emoción. Y bueno, cuando uno habla de estrategia, uno realmente puede uno remitirse a los, digamos, los primeros juegos que uno pudo haber tenido desde la infancia y bueno, el fútbol es uno de estos. Entonces, cuando uno iba a trabajar en un equipo, en su primer equipo de fútbol, que era el equipo de la cuadra, entonces si tú eras un poquitico más gordito, ibas para la portería, ¿cierto? A los más rápidos los colocaban, pues, de volantes. Pues, a los mejores jugadores, pues, iban de delanteros. Entonces, vos elaborabas tu estrategia de acuerdo a, ¿cierto? A tus fichas, de acuerdo a todo lo que vos tenías en juego. Definías entonces, escogías la cancha, identificabas cómo eran las reglas del juego, todo. Entonces, para las búsquedas es algo muy parecido. Nosotros vamos también a abordar las búsquedas, no desde la perspectiva del motor de búsqueda, como de pronto uno piensa al principio, que va a funcionar. Uno debe elaborar, así sea, una estrategia muy sencilla, unos pasos a seguir para, pues, llevar a cabo nuestra tarea. Entonces, para hoy, por eso, venía con esta música de los mundiales de fútbol para hablar de estrategias de juego, ¿sí? Esta es nuestra cancha y esto, digamos que lo interesante es que se aplica para cualquier cosa. Si tú vas a estudiar para un examen, si tú te vas a preparar para una entrevista, si tú vas a hacer una exposición, vas a escribir un artículo, lo que sea, ¿listo? Debes elaborar una estrategia de juego. Entonces, bueno, lo primero que uno hace es, bueno, ¿quién es nuestro rival, no? Entonces, ¿cómo ustedes hacen la lectura del rival, del contrincante? Es importantísimo. Entonces, digamos que una primera manera es, tú puedes recolectar las jugadas, ¿no? Mirar cómo juegan sus defensas, cómo juegan sus delanteros, cómo es el portero. Empiezas a, si eres un poco más juicioso, llevas una bitácora de campo, en donde tú empiezas a escribir, ¿sí? En esta bitácora. ¿Cómo se comportaron ellos en cuáles partidos? ¿De acuerdo a qué condiciones? ¿Qué les favorece? Y a partir de aquí, de toda la estructura que tú tienes, pues entonces, asignas unos roles para contrarrestar al rival. Pues tu objetivo es ese, ¿cierto? Jugar contra el rival y ganarle al rival. ¿Vale? Entonces, para la investigación, la recolección de jugadas, la podemos resumir en la recolección de palabras clave. Para enfrentarte a una búsqueda, tú lo que tienes que empezar a identificar es, ¿qué es lo que vas a buscar? A veces las personas tienen una idea de qué es lo que quieren buscar, pero para un motor de búsqueda, eso se traduce en palabras claves. Entonces, cada vez que tú vas haciendo nuevas búsquedas, tú puedes empezar una búsqueda de una forma inocente, ingenua, como lo vimos en las búsquedas básicas, ¿sí? Tú puedes arrancarle allí. Pero tu tarea es empezar a ir acumulando nuevos términos que te vas encontrando en las palabras claves de los documentos que ya has consultado y que te parecen de interés. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estos keywords en una base de datos que se llama Scopus, en donde me dan, bueno, cuáles son los términos de un artículo, cuáles son los términos médicos, cuál es el encabezado de materias para el área de la salud, sobre un documento que tenía que ver con el ejercicio del fútbol en hombres y mujeres. Entonces, bueno, ahí está, digamos, que no solamente para este documento solamente va a hablar del fútbol, sino que puede hablar de juegos, puede hablar de saltos, puede hablar de evaluaciones de laboratorio, puede hablar de adaptación, etcétera. Un documento puede tener varias temáticas que se trabajan en este, digamos que en este encuentro. Entonces, tu primer trabajo es recolectar esos keywords, recolectar esas palabras clave y pues llevarlo en tu notica. ¿Listo? Entonces, esas serían tus jugadas. ¿Listo? O digamos que analizar a tus jugadores. Los jugadores contrarios o también aliados son los autores que escriben esos artículos. Entonces, tú vas también descubriendo cuáles son estos goleadores, por decirlo de alguna forma. ¿Cuáles son los autores que son un poco más expertos y que tú empiezas también a seguirlos? ¿Sí? Entonces, también vas haciendo un poco ese juego de estrategia con respecto a quienes están detrás de lo que están publicando. Entonces, aquí estamos viendo las jugadas, las palabras claves como términos, pero también estamos viendo los que están publicando esas entradas. ¿Sí? Los que están publicando esas jugadas, los que están publicando esos documentos. Y para ello, digamos que es muy, es sencillo y muy práctico la elaboración de una bitácora de búsqueda. No es más que un Excel en donde ustedes van a colocar, cada vez que hagan una búsqueda, pues colocan un identificador, pues le colocan cuándo le hicieron, la fecha en que hicieron esa búsqueda. ¿Cierto? Ustedes van a colocar un objetivo de dicha búsqueda, en este caso, por ejemplo, explorar documentos, ahí se me fue una N, relacionados con estrategias deportivas. ¿Cierto? Ustedes pueden tener un conjunto de objetivos y esa es, digamos, que la tercera parte que está aquí, en la asignación de los objetivos. ¿Ya? Entonces, ustedes en sus búsquedas van detrás de ese objetivo. Esto tiene que ver un poco con la organización de las tareas, porque ustedes ya saben que lo que uno hace es coger una tarea muy grande y empezar a dividirlas en tareas pequeñas. Entonces, para ello, la bitácora, como el diario de campo, funciona siguiendo o persiguiendo mejor los objetivos que ustedes se han propuesto. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, hago, tengo mi objetivo y digo que mi motor de búsqueda, porque debo identificar, bueno, en dónde lo busqué, usé Google, ¿listo? Y mi ecuación de búsqueda, que es lo que yo le pongo al motor para que me busque, es el término estrategias deportivas con comillas dobles. Entonces, cuando yo ejecuto esa búsqueda, si ustedes lo hacen en este momento, se van a encontrar con 34,300 resultados. Estos resultados, digamos que me dicen, uno no los va a consultar, pero el número de resultados es un indicador que me va a decir si mi búsqueda es muy amplia o por el contrario, si mi búsqueda arrojó cero, por ejemplo, es porque mi ecuación de búsqueda o está mal hecha o lo que yo estoy buscando realmente no está bien escrito. Entonces, aquí hay que tener presente este dato como indicador. ¿Cuántos resultados me arrojó la búsqueda? ¿Listo? Y bueno, también dejo una casilla de observaciones para saber qué reacción yo tuve frente a la búsqueda que acabo de hacer. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo busqué y encontré que los primeros resultados eran poco académicos y pues, por supuesto, estás buscando en Google. Entonces, coloqué allí. Debería hacer una búsqueda con un motor diferente. Cuando tú vas haciendo tus búsquedas, tú vas encontrando cosas, vas descubriendo nuevos caminos. Puedes irte, después de que encontrás un documento, te puedes ir por esa ramita y ir descubriendo cosas a través de las referencias, a través de las citas, entonces tú lo puedes documentar. Esa sería tu bitácora de búsqueda. Entonces, la siguiente, pues le pones aquí búsqueda número 2, pones una nueva fecha, si quieres ser un poco más juicioso, le colocas la hora. A veces a mí me gusta medir mi tiempo. Entonces, puede que yo me quede mucho tiempo en un tema y es porque pronto se explora, tiene muchos elementos, entonces yo puedo medir un poco ese tiempo y si me demoro mucho en una tarea, pues dividirla en pequeñas subtareas para no sentirme frustrado, que es lo que pasa cuando hay búsquedas y uno termina todo un fin de semana y uno dice, ah, pero es que no encontré nada. Pero eso no es tan cierto. Resulta que sí encontraste. Encontraste o descubriste caminos que no debes recorrer. Descubriste errores que no debes seguir cometiendo. Pero, si tú no documentas todo eso, entonces, pues va a ser como si realmente hubieras perdido tu tiempo. Entonces, lo mejor es que tú puedas llevar un diario de campo o, como lo llamamos nosotros, una bitácora de búsqueda. Entonces, eso es, digamos que, la segunda estrategia. Y, bueno, identificados, como les dije ahora, cuáles son, digamos que realmente cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo en la búsqueda, entonces empezamos nosotros a asignar unas tareas. Si contamos con un equipo de trabajo, digámoslo en nuestra metáfora, un equipo de fútbol, entonces vamos colocando dichas tareas, ¿cierto? De acuerdo a las cualidades que tenga cada uno de nuestros equipos. Si somos, estamos trabajando solos, entonces, definimos también las tareas, podemos utilizar nuestros tiempos de rendimiento, esto es como en el fútbol, ¿sí? Tú te vas a entrenar y tú sabes que tienes unos tiempos de rendimiento mayores durante el día y otros tiempos menores, ¿cierto? Entonces, tú también puedes distribuir tu tiempo de tal manera que puedas sacar, digamos que provecho a tus mayores fortalezas. Por ejemplo, hay personas que les rinde muchísimo estudiar en la madrugada, se levantan a las 5 de la mañana, a las 6, pero hay otros que les rinde muchísimo, piensan mucho mejor, se sienten como más atentos a altas horas de la noche, después de la medianoche. Entonces, hay que identificar también, digamos que estas ventajas, también ventaja competitiva, para poder también agendarnos, ¿sí? Y a pesar de que tenemos otras tareas, porque de pronto estamos viendo otras materias, otros cursos, en el trabajo tenemos otras asignaciones, pues, saber que, de acuerdo a algunos tiempos, pues, nosotros definimos unos días, unos horarios específicos para hacer unas tareas específicas. ¿Listo? Entonces, estamos planeando, estamos haciendo una valoración de lo que estamos, a lo que nos estamos enfrentando, y a partir de allí asignamos tareas, ya sea para el equipo, o ya sea para mi propia distribución del tiempo. ¿Listo? Lo siguiente es, bueno, ¿cómo es mi cancha de juego? Entonces, los futbolistas, bueno, tienen que mirar la humedad, el clima, la altura, y otras variables que de pronto a mí se me escapan porque no soy futbolista. y eso tiene que ver con los recursos que dispongo. Entonces, ustedes, como investigadores, como estudiantes, o pues, como personas que tienen que presentar algún material de investigación o simplemente una presentación, deben preguntarse sobre los recursos que ustedes disponen, ¿sí? ¿Cuáles son esos recursos? Entonces, por ejemplo, para el caso de nuestros estudiantes de la Universidad del Valle, podemos contar con las notas de clase. Muchachos, no, digamos que una de las técnicas es que ustedes no deben dejar pasar una clase sin tomar sus propias notas, ¿sí? Entonces, así sean virtuales, ustedes cojan un cuaderno y empiecen a tomar notas. No se confíen porque, pues, ah, quedó la grabación y entonces yo reviso la grabación. Normalmente, uno nunca revisa la grabación a menos que definitivamente pues haya un taller y uno recuerde uno bien lo que dijo el profesor y uno se devuelve la grabación. Pero no es habitual que uno esté viendo muchas grabaciones porque uno tiene muchas otras cosas que hacer. Entonces, para que ustedes ganen más tiempo, lo que ustedes deben hacer es sintetizar lo que se dijo en la clase, ¿ya? entonces eso lo hacen a través de sus notas para que minimicen el regreso a ver el video de grabaciones y ganen más tiempo. ¿Listo? Porque el problema finalmente es el tiempo. El tiempo que no pudimos hacerlo rendir y luego el que nos condena. ¿Qué otros recursos tenemos? Los buscadores libres, ¿cierto? Obviamente pasamos por un Google si somos un poquitico más digamos que cuidadosos pues nos vamos al Google académico y así puedo utilizar diferentes buscadores que me hayan funcionado a mí y que pues ahí están que los puedo usar independiente de lo que tenga suscrito mi universidad. Luego ahora sí nos preguntamos ¿qué tiene suscrita mi institución? Entonces para el caso de Univalle tenemos más de 150 bases de datos en este momento suscritas y muchas también tenemos acceso a ellas a través de las demostraciones. ¿Dónde me entero de esta información? En la página web de la biblioteca o en las redes sociales de la biblioteca. ¿Listo? Entonces para que ustedes estén muy pendientes y no se pierdan nada por ejemplo los estudiantes de psicología los estudiantes ya sea de pregrado o posgrado tenemos en estos momentos el demo de la base de datos el Sci-Info de la APA ¿cierto? Los famosos las famosas normas APA ¿cierto? Que son las normas de las publicaciones de la Asociación Americana de Psicólogos pues tenemos el demo de esa base de datos así que si usted está estudiando en estos momenticos materias que se relacionen con esas temáticas aprovechen ese demo porque digamos que es una gran oportunidad para que ustedes puedan tener muchas mejores exploraciones a través de su motor de búsqueda y así como estas bases de datos en demostración tenemos muchísimas en en suscripción que les puede ser de gran utilidad para ello digamos que ustedes pueden contar con la asesoría de los profesionales de la biblioteca personas que pueden a ustedes diseminarles la información decirles miren muchachos a ustedes les conviene esas bases de datos que digamos que tratan directamente su tema si usted es del área deportiva por ejemplo hay una que se llama Sport Discuss que es exclusiva de revistas que tienen que ver con el deporte la ciencia del deporte y así digamos que cada bibliotecario les podrá dar recomendaciones que se ajusten a sus necesidades listo y también aprovechen las asesorías de su profesor o sea su profesor realmente aunque está muy ocupado lo que más desea es poder guiarlo a usted en ese camino de la investigación en ese camino que pues marca el curso así que muy seguramente él va a dejar unos espacios de asesoría para que usted los aproveche obviamente son opcionales es decir que usted puede pasar todo el semestre sin una asesoría del profesor pero si realmente digamos que usted se pone a pensar en cómo usted quiere jugar el partido es un recurso altamente valioso él es el experto finalmente es digamos a quien va dirigido todo el esfuerzo en sus talleres listo entonces deben tener ustedes en cuenta todos sus recursos para su estrategia ahora bien en cualquier partido ¿cierto? hay un árbitro ¿quién evalúa el juego? ¿bajo qué reglamento? ¿cuáles son los puntajes mínimos? ¿cierto? entonces nuestra cancha puede ser la cancha de la cuadra ¿cierto? entonces hay unos reglamentos muy sencillos ¿cierto? uno coloca las cuatro piedras que corresponden a la portería uno coloca un puntaje mínimo uno dice bueno aquí gana el que marque cuatro goles y entonces ustedes van teniendo en cuenta los límites a los que va el partido ¿sí? ustedes limitan el juego no pueden digamos que dejarlo de hecho digamos que no tendrían forma de por decir algo bueno vamos a jugar hasta que hasta que qué sé yo hasta la eternidad eso nunca ocurre ¿cierto? porque hay otras limitaciones sobre todo cuando uno está abogando en la cuadra el permiso de los papás ¿cierto? a veces el límite es ese hasta el primero que entren pero entonces en investigación ustedes deben también limitar su investigación esto ustedes como lo hacen a través de algo que se llaman las rúbricas de evaluación ojalá ustedes les puedan pedir a todos sus docentes ¿cuáles son las rúbricas de evaluación? ¿qué es lo que le van a evaluar? porque eso es lo que define su alcance ¿cierto? que eso es lo que va a esperar tu evaluador ¿listo? que usted haga X o Y cosa dentro de su búsqueda dentro de su trabajo y por supuesto también usted empieza a ponderar los objetivos de la evaluación y de esta forma entonces ustedes lo que hacen es distribuir las tareas de acuerdo a esa ponderación entonces ustedes obviamente si son un poco más lógicos ustedes le apuntarían a lo que pues le da mayor mayor porcentaje ¿cierto? entonces vuelve y les permite a ustedes estructurar su estrategia porque al final de cuentas es el árbitro quien define si se gana o se pierde el partido ¿listo? es el quien maneja la regla del juego de cierta manera ¿sí? a pesar de que ustedes le van a jugar a la tribuna los jugadores le juegan a la tribuna en teoría quien define quién ganó quién pierde es el árbitro luego de cierta manera ustedes le están jugando es al árbitro entonces hay que tenerlo en cuenta cuando estamos estamos hablando de búsquedas ustedes le están jugando a la visión que tiene el docente ustedes están jugándole a qué es lo que él quiere porque él es el que le va a dar al final la nota entonces de acuerdo a eso ustedes ahora sí definen sus pasos a seguir porque él será a quien va dirigido todo digamoslo así todo el esfuerzo entonces la pregunta es bueno ¿vale la pena uno elaborar una estrategia? esto lo definen ustedes mismos y es posible que no ¿sí? es posible que de acuerdo al alcance de lo que yo quiera pues no se necesite mucho esfuerzo ¿cierto? entonces vamos a ver un poquito eso con las siguientes diapositivas ustedes deben preguntarse qué es lo que desean de su búsqueda entonces ustedes dicen no yo solamente quiero informarme sobre qué pasó en tal situación entonces yo les podría decir bueno un buscador será suficiente eso no necesitan nada más a veces hasta una persona que sepa del tema puede ser suficiente entonces incluso a mí a veces me escriben por whatsapp me dicen me davis vos sabes sobre tal cosa y muchas veces no lo sé entonces lo que yo hago es remitir la información a alguien que yo creo que sí lo sabe ¿vale? entonces miren que para esa búsqueda esa pregunta que yo yo le debería preguntar esto hombre mi vecino es carpintero y tengo una duda precisamente sobre cómo amoldar bueno algo que tenga que ver con maderas voy a preguntarle un momentico a ver el que me responde entonces podría hacerle una pregunta con este lenguaje natural y muy seguramente me daría una respuesta mucho más completa porque es su punto es de donde es experto entonces observen que ya incluso el buscador lo deja parte porque como solo quiero informarme una persona me es suficiente para ello entonces lo más importante es que ustedes sepan cuál es el alcance de lo que ustedes están buscando ya entonces para que no se mate en la cabeza por decir algo hay muchas personas que buscan información en bases de datos que realmente no está en ellas ¿sí? entonces yo quiero que en las bases de datos encontrar las estadísticas de todas las personas en Colombia empleadas y resulta que pues como todos sabemos esta información está disponible pues con el DANE ¿cierto? y muy seguramente podamos encontrarla en línea entonces ya lo que hacemos es identificamos la búsqueda identificamos quiénes son las personas que pueden tener esa información lo que hacemos es ya redirigir esa búsqueda en los sitios oficiales o a través de un contacto que se la podamos hacer por correo electrónico entonces si ven cuando digamos que sé qué es lo que deseo la búsqueda puedo elaborar una estrategia que si yo me estaba si me pensaba sentar dos horas a buscar en una base de datos ¿sí? la información pues tranquilamente puedo hacer un correo que me tomó 15 minutos sigo haciendo otras tareas y después me responderán y ya lo leí en otros 5 minutos y solamente me consumí 20 y no una hora de muy seguramente de perder haber perdido el tiempo porque la información no estaba allí entonces tiene que ver un poco ese alcance para que ustedes puedan descubrir mucha más información en menor tiempo ahora si lo que yo busco es para una tarea entonces la pregunta que ustedes deben hacerse es ¿quién la va a revisar? ¿sí? ¿el profesor es súper cuchilla o no? ¿o es más bien relajada? ¿cuáles son las rúbricas de evaluación? ¿no tiene? ah bueno entonces voy a construirlas ¿cómo las construyo? preguntarle al profesor ¿qué es lo que él espera? ¿y qué es lo que estamos haciendo en este momento? estamos delimitando la búsqueda entonces me dice mire a mí la verdad lo que me interesa es que es lo último que se ha publicado sobre este tema que le estoy colocando a usted ¿sí? entonces allí yo ya puedo utilizar en los motores de búsqueda filtros por año entonces ah bueno lo pongo a buscar en el 2020 eso es lo último lo de este año ¿cierto? sobre una temática en particular no encontré nada ah bueno entonces lo tiro hacia el 2019 y así digamos que empiezo a elaborar una estrategia que no me va a abordar toda la información desde que se creó la escritura sino que solamente va en función de lo que realmente necesita o quiere el profesor ¿listo? hemos delimitado nuestra búsqueda antes de iniciarla y eso y eso es muy importante ¿listo? antes de ustedes elaborar y embarcarse en una misión tienen que delimitarla ¿listo? ahora bien ah es que yo estoy haciendo una investigación entonces allí ya lo que tengo que empezar a descubrir son las fuentes ¿sí? las fuentes de información porque es que cuando ustedes están haciendo una investigación ustedes están como el muchacho de la gráfica ¿sí? él está mirando las diferentes fuentes de información es decir todos los recursos que él ha venido encontrando en su proceso de búsqueda aquí como dice la la diapositiva la organización es fundamental ¿sí? entonces regresemos atrás ustedes identifican las fuentes que necesitan para luego encontrar las conexiones entre esas fuentes ¿sí? entonces ¿cuáles son las fuentes existentes? bueno hay de todo hay videos hay podcast hay música hay trabajos discográficos hay partituras hay artículos artículos de revisión artículos originales artículos de reflexión hay noticias de magazine hay noticias de periódico hay tesis y muchísimas otras más entonces ¿cómo yo empiezo a aterrizar un poco estas fuentes? pues de acuerdo al alcance que yo necesite ah es que estoy haciendo una revisión bibliográfica ah es que estoy haciendo un estado del arte ah es que estoy haciendo un informe para mi empresa esto va delimitando cada vez más ese proceso de búsqueda y luego lo que nosotros hacemos es encontrar las conexiones ¿cierto? entonces hay personas que utilizan pues los elementos en un tablerito y empiezan a crear relaciones con hilitos de colores ¿sí? y eso es un poco digamos que teoría de los mapas mentales ¿cómo ustedes interrelacionan cierto? conceptos ideas observaciones notas en todo su conjunto de información entonces una una muy buena estrategia que ustedes pueden elaborar es crear un mapa conceptual de su un mapa mental perdón de su investigación ¿sí? y no necesariamente uno ustedes pueden crear muchos más ¿cierto? entonces ustedes pueden crear uno que esté enfocado más que todo en la teoría para su marco teórico otro que esté enfocado en los hallazgos de su experimento y en la discusión de sus resultados puede ser otro otro para mirar el panorama global que es lo que se viene investigando alrededor de ese tema y entonces estos mapas le van a permitir a usted navegar mejor valga la redundancia mentalmente y de esta forma usted también podría encontrar mejores palabras para elaborar la discusión que es lo más importante de una investigación usted identificó las fuentes hizo las conexiones y a partir de eso lo que usted trajo fue nuevo conocimiento observaciones que de pronto otras personas no han hecho antes ¿cierto? y de hecho por eso su búsqueda tiene que ver un poco con qué es lo que se ha hecho con respecto a tal temática y digamos que para que ustedes puedan ser mucho más efectivos en ese trabajo ustedes deben ser organizados ¿listo? y para trabajos académicos y especialmente pues de educación superior hacerse de un gestor de referencias bibliográficas es clave estoy hablando de Mendeley de Sotero CitaVid Endnot y muchos otros que pueden ustedes encontrar en la actualidad pueden quedarse con el que más prefieran entonces esto lo que les va a permitir es que ustedes en vez de estar guardando por ejemplo los textos completos en una carpetita pues los guarden en una carpeta pero en estos sistemas de tal manera que no solamente van a guardar los archivos sino toda la información bibliográfica con posibilidad de crear conexiones a través de etiquetas es decir ustedes pueden tener todas las referencias de sus fuentes sea un video sea una tesis sea un artículo sea un libro todas sus fuentes con las respectivas conexiones que le permitan a ustedes tener toda la información ordenada y que está con las conexiones con sus respectivas notas en donde ustedes escriban bueno porque es que trajeron una fuente a su investigación entonces ustedes colocaron una nota general este documento es importante porque y empiezan ustedes a escribirlo allí este artículo es clave porque es que en sus discusiones menciona la teoría que estamos evaluando entonces acá y de esta forma ustedes tienen mejor control sobre todo el panorama de información que ustedes pueden tener alrededor ustedes ya empiezan a mirarlo de una forma más detenida ustedes ya empiezan a descubrir cuáles son los autores que más publican sobre qué publican dichos autores de pronto instituciones que están detrás países que de pronto son los que más publican al respecto y ya también ustedes descubren analizadores que les permite ahorrarles tiempo en este digamos que en esta exploración ¿listo? entonces como estrategia hacerse de un mapa mental es muy efectivo la verdad y bueno finalmente jugar limpio es importantísimo en la construcción de conocimiento entonces citen bien es decir las fuentes que ustedes utilizaron y que trajeron a su investigación deben citarlas bien deben evitar de pronto citarla mucho ¿cierto? o que pronto en lo que ustedes construyeron pues digamos que sea un poco más la elaboración de lo que ustedes han hecho y no de lo que las fuentes dicen por ejemplo ustedes están buscando sobre un sobre un tema y encontraron que un artículo habla justo todo el artículo habla sobre ese tema es decir que ya alguien escribió al respecto uno podría decir ah pues ya hice la tarea ¿cierto? entonces simplemente copio lo pego ¿cierto? a mi trabajo y cito pero resulta que es que copiaste todo y a pesar de que tú citaste pues no hiciste gran cosa solamente lo cogiste a él entonces ¿cuál es tu aporte? a esto me refiero con juego limpio identificar cuáles son también los alcances de mi investigación yo aquí estoy hablando es por ejemplo para un trabajo de grado ¿sí? entonces por decir algo te encontraste un trabajo grado muy bueno y lo trajiste y finalmente copiaste todo luego a pesar de que tú puedas citar ¿dónde está tu aporte? entonces hay muchos tipos de plagio ahorita les voy a mostrar en la página de la biblioteca donde ustedes pueden digamos que ahondar un poco más en varias de las cosas que he mencionado pero sobre todo en el tema de las citaciones en el tema del parafraseo en el tema de cómo citar correctamente para digamos que realmente construir conocimiento y no estar tal vez infringiendo ¿cierto? a través de simplemente por desconocimiento infringiendo los derechos reservados que tienen los autores cuando publican sus hallazgos entonces bueno miremos a ver qué más tengo aquí con respecto a esto bueno dentro de digamos que las tal vez de lo que uno puede captar del fútbol ¿cierto? es que cuando el equipo empieza a jugar sucio es desagradable para el espectador ¿cierto? ya se vuelve se pierde la magia por decirlo de alguna forma a uno le gustan las jugadas que el triángulo que el bueno que la chilena en fin estoy hablando ahorita en cuestiones académicas del lector entonces cuando ustedes empiezan a jugar limpio es decir a estructurar mejor sus párrafos hacer una mejor discusión atraer varios autores y ponerlos entre ellos a debatir y luego ustedes como si fueran un moderador uno ustedes sacan hacen una síntesis de lo que dijeron esos autores para el lector ¿cierto? esto empieza a sentirse muy agradable ¿sí? porque dice uy esta persona realmente digamos que se esmeró en la elaboración de esos textos por otro lado para las personas que les gusta copiar y pegar de forma abrupta para el lector que identifica rápidamente cuáles son los estilos de escritura pues hagan de cuenta que ustedes están viendo a ver un ustedes están viendo ustedes arrancaron con el video de un youtuber ¿no? entonces él llegó así como de forma muy informal y empezó a presentar lo que iba a mostrar y de repente ¡pum! en el video aparecen escenas de una película ¿cierto? sobre la misma temática que empezó el youtuber claramente usted como 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 espectador claramente se nota inmediatamente que pues que es un fragmento de una película ¿cierto? tiene una banda sonora detrás tiene unas escenas una digitalización hay unos actores hasta usted a veces puede reconocer algunos y luego termina el youtuber dando unas conclusiones entonces para efectos de la persona que está detrás viendo uno dice claramente pues bueno se copió todo ese fragmento aquí es donde uno dice ¿qué tanto copió el fragmento? si solamente cogió 10 segunditos pues no hay ningún lío y si cogió 10 segunditos de cada hora no hay ningún lío porque hubo una elaboración y una discusión detrás pero si se cogió su video dura 5 minutos y 4 se los cogió de la película entonces allí es donde el espectador empieza a ver un poco mal esa intervención entonces ¿por qué? porque lo que el espectador está esperando es que usted sea innovador de que usted realmente presente algo diferente porque para 4 minutos de ese fragmento de la película pues usted ya los podía haber visto simplemente usted le coloca una nota de que revise la película y ya está y le hubiera permitido que esos 4 minutos usted como creador de la obra le pudiera haber dado una mejor como interpretación entonces una técnica para poder ustedes dar ese parafraseo perdón dar ustedes digamos que ese toque personal para las publicaciones es el parafraseo que consiste en que usted captura la idea de lo que está usted leyendo y la pone en sus palabras y de acuerdo a la discusión y a la interpretación que usted le está dando entonces un ejemplo todo el mundo ha escuchado la mayoría ha escuchado la historia de caperucita roja ¿cierto? pero entonces usted no va a coger la caperucita roja en donde ustedes van a escribir todo el cuento de la caperucita roja porque todo el mundo ya conoce el cuento y lo que usted va a coger es la idea ¿cierto? entonces pueden haber muchas temáticas sobre la caperucita roja por ejemplo el hecho de que usted no puede confiar en lo primero que a usted le digan ¿cierto? entonces la confianza y la desconfianza entonces usted a partir de allí de esa idea usted empieza a elaborar y empieza usted a hablar de eso de la confianza y la desconfianza y puede utilizar un ejemplo desde la misma cancha de fútbol o usted puede hablar de un ejemplo de cuando usted se moviliza por la ciudad en transporte público y mire que ya usted ya aunque tomó la idea de la caperucita y aunque usted citó por supuesto la caperucita el contenido que usted elaboró fue suyo y eso para el lector es mucho más agradable que si él ve y lee otra vez la historia de la caperucita cuando ya la ha leído muchas veces y él espera que usted como lector como escritor perdón usted como estudiante que le va a presentar al profesor el trabajo pues le dé algo nuevo algo de su propia creación eso se llama juego limpio y digamos que es lo último que lo último que se puede apreciar en un trabajo de investigación en una tarea en una presentación te permite la originalidad te permite como que evidenciar que realmente hubo un interés más allá que el de presentar una tarea pero como les decía está en función también de mis necesidades si realmente estoy haciendo una presentación para un grupo de amigos pues incluso ni siquiera tengo necesidad de esforzarme porque estoy entre amigos y puedo charlar y puedo hablar lo que yo quiera pero depende de mi contexto entonces también va a ser mi esfuerzo por eso yo les decía que si realmente valía la pena y esa pena está en función de el alcance entonces llegamos al momento de las preguntas muchísimas gracias por su atención espero pues que esta sesión les haya sido de utilidad como les dije al principio del programa bueno arrancamos por cómo estructurar una búsqueda básica lo básico de lo básico terminología los principios luego ya pasamos a hablar de búsquedas avanzadas en donde ya trabajamos con operadores booleanos estructuramos jugamos un poco con las opciones que nos ofrecían los motores luego pasamos con recursos empezamos a identificar qué teníamos disponible dentro de lo básico insisto tenemos muchísimo y nos podíamos quedar todo el tiempo hablando de recursos pero ahí digamos que les expuse algunos básicos y hoy lo que hacemos es bueno ya tenemos nuestras fichas ya tenemos nuestros jugadores ahora sí hablemos de estrategias listo como yo abordo la investigación entonces como les decía y digamos que aquí les dejaré en el chat entonces por ejemplo ustedes van al canal de la biblioteca youtube.com ustedes buscan biblia univalle ahí se los estoy escribiendo en el chat exacto ahí quedó en el canal de videos de nuestra biblioteca ustedes van a poder buscar mucha información sobre lo que nosotros hacemos desde búsquedas básicas gestores de referencias ahí ustedes pueden ver videos de entrenamiento para Mendeley hasta buenas prácticas para la publicación de artículos el tema de plagio tenemos unos dos videos muy completos donde hablamos al respecto y cómo digamos que empezar a evitarlo entonces espero pues que ustedes después les sea de utilidad y allí también en los videos saben que pueden contar con nuestra asesoría ¿sí? entonces de nuevo muchísimas gracias por su atención y espero verlos en una nueva oportunidad gracias 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 por ver el video.